Los decomisos de mercancía ilegal continúan aquí en la parte sur de nuestro país. Ahora fue en el Cantón de Buenos Aires. Ahí se produjo un control de carretera en conjunto entre la Policía de Control Fiscal y la Fuerza Pública de nuestro país. Producto de este control, se realizó el decomiso de 1,821 unidades de licor variado. Esto a dos hombres, uno de apellido Tencio y otro de apellido Blanco. Estos sujetos no contaban con la documentación idónea que ampare dicha mercancía, comentó el director de la Policía de Control Fiscal, Irving Malespin, en su red social de Twitter. Los controles en carretera para evitar que mercancía ilegal cruce por esta zona continúan por parte de las autoridades.